El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que la malaria estaba casi eliminada en Nicaragua y que solo había contagio por casos importados. Ahora hay mucha circulación. Desde las zonas endémicas donde hay cultivos, donde la gente va a buscar a trabajar, la población va a buscar cómo trabajar, cuando regresa vienen con la malaria. ¿Cómo se transmite? Eso no se transmite de persona a persona. Tiene que haber un mosquito de por medio entre la persona enferma y la persona sana. Inclusive ese parásito de la malaria pasa un tiempo dentro del organismo del mosquito, hace una fase de evolución y ya cuando pica se lo deja agua. Pero todo tiene que ver con que eliminemos el vector, el mosquito transmisor. Orozco afirma también que hay que tener cuidados con las enfermedades producidas por vectores. Nos ponen en una relación muy particular con ellos. Por ejemplo, proliferación de mosquitos, zancudos. Esos zancudos nos pueden traer dengue, nos pueden traer malaria, nos pueden traer zika, chikungunya. No olvidemos eso. Estamos muy preocupados, ojalá que estemos muy preocupados y muy ocupados en prevenir el COVID. Pero también esa preocupación tiene que ampliarse a los otros peligros. Vectores, por ejemplo, los ratones, los ratones por las inundaciones, el campo está inundado, se vienen donde nosotros, buscan refugio, buscan comida y la encuentran. Y eso nos puede exponer a enfermedades como la leptospirosis, también a la hepatitis, que se transmite por las fuentes hídricas de donde tomamos agua. El agua puede estar contaminada. Vienen las fiestas de diciembre, tengamos cuidado, no abusemos del alcohol, no andemos en situaciones, no provoquemos situaciones en las cuales el riesgo de contagios se sube. Tengamos cuidado nada más. No aflojemos. Ya vamos bastante adentro. No es que esto se vaya a resolver desapareciendo, pero sí vamos a ir incorporando en nuestros estilos de vida aquello que nos va a mantener sanos. Y sobre todo recuerden que vamos a poder cuidarnos primero y para poder cuidar a los demás, a los que amamos, a los que decimos que queremos. Entonces los tenemos que cuidar. Noticias 12, Darlen Teñez.